Vamos a charlar un rato Tú y yo solitos Que quiero hablarte de amor Para poder darte un besito Un beso lleno de amor Un beso sabor a miel Un beso, otro beso Muchos besitos Un beso lleno de paz Un beso que te haga ver Que soy el hombre Ese hombre Que puedes querer Vamos a charlar un rato Tú y yo solitos Que quiero hablarte de amor Para poder darte un besito Un beso lleno de amor Un beso sabor a miel Un beso, otro beso Muchos besitos Un beso lleno de paz Un beso que te haga ver Que soy el hombre Ese hombre Que puedes querer Dame un besito mi amor No me lo digas por favor Es un secreto entre los dos Un beso lleno de paz Un beso lleno de paz No me lo digas por favor Un beso que sea Por favor Un beso que sea Un beso que sea Gracias por ver el video